No nos vamos nada, carajo, que pobre nos quedamos en Caramba No nos vamos nada, carajo, que nos quedamos en Caramba Nos quedamos en Caramba y ahora, hasta ahora venimos muy bien y venís entretenidos, falta la frutilla del postre, ¿me entendés? Falta la frutilla del postre porque estás, gracias Primero y principal quiero pedir un fuerte aplauso para tu empresa que es la mejor de la República Argentina Bueno, la mejor de esta noche no sé cuál es la mejor empresa de esta noche No sé, no sé, no sé Será Mastri, será Valori, Valori Mastri Bueno, un saludo grande, un saludo grande de parte mía Esto va en serio para los amigos de toda la vida, de hace muchos años, de la temporada de estudiantil Para los coordinadores, coordinadores generales de Mastri, fuerte el aplauso para ellos Coordinadores, coordinadores generales de Valori Fuerte el aplauso para ellos que son amigos Gracias, gracias por la buena onda Llegamos a un momento en donde también te tengo que agradecer Porque con esa empresa, la mejor, llegaste a mi ciudad, Villa Carlos Paz Provincia de Córdoba Córdoba que le dicen la docta porque tenemos la primera universidad sudamericana Por eso le dicen la docta, pero es, sobre todas las cosas, la tierra, la tierra de las universidades La tierra del humor La tierra del humor La tierra de los creadores del fermé con Pepsi Y la Pepsi porque, lógicamente, es así, ¿me entendés? Es así a las docentes, pero la docente jamás usa de qué Jamás, nunca fueron a dar clases de la... No, jamás Y la tierra del nero culiao, porque es así, la tierra del nero culiao Y por sobre todas las cosas, alumno, ¡la tierra del nero culiao! Y en nuestra panchala gigante, ahí tenés, mira Esos son los paisajes de mi provincia, de mi ciudad Bienvenidos a Córdoba, Villa Carlos Paz En este viaje, es el mejor viaje de comida, ¿eh? Disfrutala, pasala bien Really a cambio, cilantro, Esos son los pasos De la levadura de las iglesias ¡Ah!